¡Suscríbete al canal! ¡Lavati Fields, compadre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dice así! ¡Ah! Las condiciones están dadas para hacer un tema épico Baxter pone la base y yo me pongo frenético A veces me pregunto si este don será biológico Soy el hijo legítimo del estilo incómodo ¿Cómo no? Somos dos haciéndolo a nuestro modo Disfruto que sufran cuando me quedo con su trono, mono Nah, esto no es Game of Thrones Esto es quien se queda atrás anclado por huevón Se enfrentan a un titán Escribo y soy He-Man El resto quedan aplastados en el alquitrán Hay muchos combitos que se creen Dark Side Pero no soportan la presencia de un Jedi Yo la fuerza esté contigo y Ocala te acompañe Pues no tendrás más brillo cuando mi flow te empañe Hace meses que dejé plantar las bases Ahora vine a recoger lo que coseché en mis crisis Con creces Perecer es lo que merecen Si suben a una tarima y al bajar se crecen Comprende que solo hay algo que me estrese Y es ver a esta cultura presumir lo que carece I keep it real porque lo vivo a diario Las calles que transito son mi maldito escenario No es que quiera verlo como un enciestrafalario Es que nunca me escondo para hacer un comentario No lo pienses más Otros sensis no lo harán Se acoplan a lo que está No entregan ni la mitad de lo que yo he dado Pa' que mi nombre sea recordado ¿Quieres ocupar mi puesto sin pisar donde yo he estado? Aprenderás que deberás salir siempre por la de atrás Y me verás rompiéndolas de formas que no entenderás No muestro el as que oculto va bajo mi manga Deberán poner bajo presión al resiliente inmortal Vine a darle luz a esta cultura que está muerta Eso es lo que opinan los que creen que representan Parados en una esquina fumando más de la cuenta Y sus mediocres carreras nadie las recuerda Welcome to the jungle donde mandan los monkeys Listos pa'l quilombo que la montamos funky La caja y el bombo prenden este festín No es un party de alcohol, es un party de skills Listo pa' la pelea Peligroso y bélico como un niche en la brea Corran pa' la orilla que les viene la marea Y no matas si no nadan, los matas si no rapean Hey men, si nos ves pide Mayday No prefieres estar bien, sin problemas con la ley Sabes que en este juego si nos vienes a irritar O nos vienes a imitar Seguro te males al motherfucker No es de mí, es de mi crew El respaldo que yo tengo jamás lo tendrás tú Yo vengo a plenitud metiéndole la actitud Y tú crees que con tus rimitas vas a opacar mi luz Motherfucker Así suena el Jedi A.K.A. Jedi Monquilas en la casa Los jodidos monkeys La Batifills metiéndole ahí Apoyo a lo nuestro compadre Fuerte, fuerte ahí Y tú crees que el espíritu hagan lo pendiente que lo hombre Y tú crees que el espíritu hagan lo que le da la 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 Sincería no lo que le da la 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 novencia Del prot contexts Gracias por ver el video.